Contar cuentos, crear voces, provocar que la imaginación de los niños se expanda e invitarlos a viajar a través de la lectura, es la pasión de Minerva Paredes. Una odontóloga que actualmente es intérprete traductora de asuntos médicos, pero que su vida tiene sentido solo al escribir para niños. Me gusta mucho escribir cuentos que no sean tradicionales, de que termina en... todos fueron felices para siempre, mis cuentos no siempre terminan felices, pero son muy divertidos. Siempre escribo en rima, estoy promoviendo la lectura en voz alta con mis obras, sobre todo en los últimos cinco libros que Parabra en Vuelo, mi editorial, me ha hecho favor de hacerme. Desde muy chiquitita, a los seis años, empecé a escribir y a escribir también canciones. Me ha encantado desde siempre. Hice mi carrera como odontóloga, terminé, pero nunca he dejado esta pasión que tengo por escribir. Es un talento que recibí, que de veras agradezco mucho y que con mucha humildad estoy tratando de comunicar. Las princesas, los príncipes y los mundos llenos de color son su mejor pasatiempo. Y la fantasía, su incitación a soñar. Siempre me han encantado los cuentos, las princesas, los reyes. Y yo sí creo que podemos volver a ese romanticismo de las princesas, de las reinas, además de otras cosas que pueden enriquecer la mente y la imaginación de los niños. Me encanta la fantasía, sobre todo en un mundo tan difícil como el que estamos viviendo. De pronto uno necesita refugiarse un poco en una lectura que le dé paz, que le dé ilusión, que le dé fantasía. La escritora mostró su preocupación porque los niños de ahora ya no leen. Y platicó en entrevista que su misión es promover ese gusto en los pequeños. La literatura infantil me llama mucho la atención porque de pronto siento que es una cuestión un poco olvidada. Y sobre todo lo que los niños están pasando ahora, que ya ves que ya no leen, que ya no juegan, que ya no toman un libro en sus manos, todo es lo electrónico. Promover la lectura que es parte de mi misión. Solo quisiera invitarlos a grandes y a chicos que no dejen de leer, que no se olviden de los libros de papel, que también obviamente los libros electrónicos son hermosos, pero nada como leer un libro, como cambiar las páginas, etcétera. E invitarlos a que sigan leyendo y que sigan disfrutando de la lectura y sobre todo de la lectura en voz alta. La autora de libros como cuentos medievales o poesía con fantasía acaba de lanzar el disco compacto cantando cuentos, canciones y arrullos infantiles, dedicado a los más pequeños. Me gusta divertir, promover la cultura. Yo te comentaba que también mis libros traen un pequeño glosario cada cuento para que los niños, si tienen dudas en alguna palabra, puedan de manera sencilla saber qué quiere decir. Mis cuentos todos los narro con voces, yo hago todas las voces. Y las canciones, tenemos un CD de canciones que acaba de salir la semana pasada que se llama Cantando Cuentos. Tiene 19 canciones infantiles para los chiquitos, pero también para los bebitos. Tiene arrullos infantiles que los papás pueden cantarle a sus chiquitos. Recientemente, la escritora recibió un premio que le llena de orgullo. Tuve el honor de recibir este premio de Laura Méndez de Cuenca. Hace más o menos 15 días me lo entregaron y soy muy feliz porque no es el papel, sino es lo que hay atrás, la carrera que me llevó a por fin recibir con toda humildad este galardón. Espero que no sea el último y estoy trabajando en mis obras para que cada día sean mejores. ¡Gracias!